Hola amigos de AngroKids TV, soy Martín, estamos en una finca bufalera. Hoy vamos a aprender sobre los trabajos de los vaqueros. Hola Marcos. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias Marcos. ¿Y tú? Bien, gracias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Por qué llevaron a estas búfalas por acá? Martín, estas búfalas se traen a los potreros para que reciban la buena alimentación que ellos deben de tener, como es el pasto. ¿Cuál es la buena alimentación? Debe ser el pasto fresco, buenas aguas que tengan y el buen cuidado de uno como vaquero. Martín, los vaqueros nos dedicamos a llevar el cuidado de los animales, que no se enfermen, que los potreros estén en buen estado donde ellos están, la contabilidad que no se derroten, trabajarlas para que estén bien de salud y mirarles el parto, para que tengan un buen parto, para que no les caiga gusano. Y nos dedicamos a eso, Martín, que estén en buenos estados ganados. ¿Cuántas personas se necesitan para vaqueriar todo este montón de búfalas? Martín, eso depende de la cantidad de búfalas. Nosotros por lo menos somos dos y manejamos 800, 900 búfalas dándole vuelta diario en potrerada, potrero por potrero. Vamos al pendiente que no se enfermen, que no se derroten y así las manejamos diario. Marcos, ¿me puedes decir unos nombres de búfalas? ¿No hay nombres o sí? Aquí no la tenemos especificada por nombre, sino por números. ¿El número? Sí, por lo menos está la 60, 66 del 06 y así Martín. Marcos, ¿qué es lo más importante para un vaquero para hacer o lo que sabes? Lo más importante de un vaquero para hacer vaquero es tener el conocimiento de cuando un animal se encuentra en mal estado por causa de enfermedad. Para así poderlo tratar a tiempo, Martín, que el animal no sea vencido a causa de la enfermedad. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer en el trabajo de vaquero? Como tal, el trabajo hay que hacerlo en general, pero lo que más me gusta, Martín, sobre todo, es montar a la bestia y me llena satisfacción mirar los ganados cuando están en buen estado, estar bonito, llegar y mirar una potrerada completa. Eso es lo que más me llena satisfacción como vaquero. Marcos, ¿cómo se deben tratar como las búfalas, las 25 búfalas que vemos? Martín, esas búfalas se deben de tratar con mucha paciencia porque el búfalo es un animal muy doméstico, entonces no debe de ser tan gritado, no se puede golpear, debe de tratarse pacíficamente. Gracias, Marcos, nos enseñaste mucho. Aprendí mucho. Me imagino que ellos también aprenderían mucho sobre tu trabajo. Hasta el próximo video, amigos de AgroquizTV. Suscríbanse y denle al botón de like. Le voy a dar una vuelta con Martín a la atrevida, una yegua y con Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!